Si Dios ponga huevo, quiero ser campeón, soy de Bogotá. Joga provocados, goles controlados, San Lorenzo yo, pa' hoy. Sí, como siempre, para apoyar a San Lorenzo, mis hijos son fanáticos y bueno, yo más que nada de cábala porque cuando vengo ganamos, así que bueno, hoy no podía faltar. Estamos re motivados y San Lorenzo va a ganar sí o sí, sí o sí, no le va a fallar a su gente. Como no lo hizo nunca, su gente es incondicional. Mirá lo que es esto, una fiesta. Las expectativas son muy grandes, estamos seguros que vamos a ganar y esperemos que sea una fiesta en paz y bueno, que podamos dar la vuelta. Con ganas de salir campeones, de dar la vuelta, de ir a la 9 de julio, dar la vuelta. Y la verdad que sí, después de siete partidos así en racha, la verdad que está bueno, estaría bueno salir campeones y más contra San Lorenzo. No, estoy confiado que siempre fuimos más que Vélez y ganamos fácil hoy. Hoy ganamos 3 a 0. Ganamos 2 a 0, ganamos 2 a 0. Hoy van a poner todos los chicos, ufa, todos. Nosotros derecho a la cancha, a esperar a los jugadores y bueno, nada, a disfrutarlo, porque la verdad que se lo merecen. Se lo merece el equipo, los chicos, los futbolistas, todos. Está muy mediocre el torneo, entonces creo que nos benefició el hecho que los de arriba perdieron y nosotros, bueno, tuvimos un poco más de suerte. Sí, sí, estoy re ansiosa, ya hace como 20 días estoy esperando, no aguanto más, creo que ya es la hora. Yo creo que no va a haber incidentes, por lo menos los de Vélez estamos convencidos y queremos que no haya incidentes. Siempre algo pasa, infiltrados siempre hay y sería una lástima que sea una fiesta, ya sea para San Lorenzo, para nosotros que se vea perjudicada por algún problema, siempre algún desubicado hay. Lo que esperamos nosotros es más que nada un partido tranquilo, que no haya problemas, que sea un lindo partido, entretenido y que gane mejor, nada más. Más que eso no podemos pedir nada, pasarlo en familia, bien, tranquilo. Las condiciones están dadas, yo hace temprano estoy acá y está la policía, hay mucha policía. Yo supongo que por la parte de San Lorenzo, si no hay problema de Vélez, es fiesta.